Plasmicro, pequeñas y medianas empresas, representan uno de los pilares fundamentales para el crecimiento socioeconómico de El Salvador. Es por esta razón que es vital facilitar medios que ayuden a fortalecer de forma integral a este importante sector productivo. En el ciclo de vida de una empresa, llega el momento en que estas trascienden de la etapa de emprendimiento y entran a la etapa de crecimiento. Es acá cuando se encuentran con un reto, el financiamiento oportuno. Sin embargo, las empresas cuentan con una oportunidad, utilizar sus cuentas por cobrar como una herramienta de financiamiento. Cuando surgen las ventas al crédito, es cuando el factoraje entra en acción. Factoraje Pentágono es la financiera líder de factoraje en El Salvador, con una trayectoria exitosa de más de 20 años en el mercado nacional y regional. Pentágono ha ejecutado el proyecto Extensión de Servicios Financieros a Pequeñas Empresas de El Salvador a través de factoraje, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BIDL, a través del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, y la Cooperación Internacional y Fondo de Desarrollo y CDF de Taiwán. La iniciativa se ha enmarcado en las necesidades de crecimiento de las MIPIMES. Ese ha sido el enfoque principal. El facturaje funciona así. La micro, pequeña o mediana empresa, en su papel de proveedor, realiza una venta al crédito a un determinado cliente. Con esa cuenta, el proveedor busca el financiamiento a corto plazo con una empresa de factoraje, también conocida como factor, en este caso, Pentágono. La financiera de factoraje verifica la venta con el pagador y luego anticipa el pago de esa cuenta por cobrar al proveedor, quien se vuelve cliente del factor. Una vez la empresa compradora del producto o servicio le paga al factor, se liquida la transacción. Este servicio financiero consiste en un trámite sencillo, debido a que las garantías requeridas son fáciles de presentar y revisar, ya que Pentágono se interesa principalmente porque los documentos que amparan las cuentas por cobrar del usuario, representen transacciones reales. El factoraje puede llegar a convertirse en una fuente importante de financiamiento a corto plazo para las MIPIMES. Sus principales ventajas, suministrar liquidez inmediata al transformar cuentos por cobrar en efectivo, permitiendo a las empresas continuar con su actividad, invertir en nuevos negocios o mercados, fortalecerse y crecer. ¡Gracias por ver el video!